La Lalla Lalla Y aquí nadie lo conoce, me lo traje de la pura cuando venía de Saibote Cuando venía de Saibote, un día que estaba lloviendo como a las 7 de la noche Lo monté en casa del burro y nos tendimos al galope Nos tendimos al galope y ahí llegamos a la casa como un cuarto pa' las 11 Ahí le mandé a dar comida porque era tarde la noche Porque era tarde la noche, dos platos de carne gorda, tres de yuca con dos ocho Un kilo de pasta entero, cuatro sartinas de bote Le compré una campechana pa' que durmiera en el borde Le hicí un tetero el litro con una tapa de cobre Y en el tetero le daba medio cartero de ponche Todos los días se comía 15 caribes padrote Fuera de frescos y pan que le compré por bojote Ya no encontraba que darle, lo llevé pa' Cravo Norte Allá en Colombia le dieron pa' que comiera de noche Un bufano y dos toretes, una chagua y el padrote ¡Suscríbete! 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 Música La 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 y así creció mi gabán hasta hombre de bigote Hasta hombre de bigote le compré botas pa' querer y una camisa de broche Un peluco a matabache, una cadena de bronce Y una cadena de bronce lo traje para Marina pa' que estudiara de noche En la escuela salesiana, la carrera de sacerdote La carrera de sacerdote pero siempre en la familia no debe falta un reproche Si es un toco con un señor, que ustedes bien lo conocen Que ustedes bien lo conocen, que jece y gabán recluta que cantar es su deporte Se lo llevo engañadito, donde se escuchaba el gonche Donde se escuchaba gonche, casa de gollo, castilla me bajaron hombre a hombre Al pie de la arpa llanera formaron las discusiones Formaron las discusiones y el recluta como vio que le fallaba el gañote Convido a mi gabancito que se fajaran a golpe Pero ese gabán recluta es bueno por los resortes Sin embargo mi gabán le dio una pata en el bupe Y lo tiró arriba un tronco que le contaron catorce Ahí se metió Víctor Salas que se la da de padrote Se fajó con mi gabán, palo limpio y agarrote Me le partió las dos patas, el cuerguero y el cogote Yo como venía llegando, le llamando a mi garrote Y agarré mi gabancito y nos tendimos al trote Porque si no me lo llevo me lo matan esa noche Número 1 A nivel nacional Pérezuela